Una mosca, un vampiro y una bomba bajando en La Paz, Bolivia. Me encantó. Estoy rogando que no se acabe tan rápido la bajada. Y bueno, felicidades La Paz, realmente hermoso en Teleférico. Soy Mario Federico Gómez, Medisa del Pájaro, soy el cantante de Virma Palma de Vampiros. Este viaje es realmente increíble, nunca había hecho esto. Una belleza total, como se puede apreciar toda la ciudad. Muy bien, soy Guillermo Noveli, cantante de La Mosca de Argentina. Y estoy viviendo la experiencia de este medio de comunicación que inteligentemente ha implementado esta ciudad. No me imaginaba la cantidad de líneas que tiene y lo cómodo que puede ser para la gente. Y lo incómodo que sería antes de esto, ha sido muy inteligente este desarrollo.